¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy vamos a hacer chorizos enrollados con queso. Primeramente vamos a fritar nuestros chorizos. Antes de fritar ya les saque la piel porque me gusta de esta forma. Vamos a darle vueltas y de esta forma para que se friten de la mejor forma. Así nos quedaron los chorizos fritos, en mi caso me gusta así para asegurar que se cocinen. Después vamos a preparar fetas de queso, tapas para empanadas y escarbadientes para asegurar que no se salgan de sus lugares nuestros ingredientes. Vamos a hacerlo despacio así nos saldrán muy bien. No se olviden de suscribirse al canal. En este momento aprovecho para saludar a Carlos Escobar de Argentina que suele mirar nuestros videos. Vamos a fritar nuestros rollitos de chorizo con queso durante algunos minutos, nada más. Después de fritar cada rollito de chorizo con queso, ya estaremos terminando un plato muy delicioso para toda la familia. Así nos quedará nuestro plato del día. En mi caso decidí acompañar este delicioso plato con puré de papas. Por favor no se olviden de suscribirse al canal y dejar un comentario, cómo les quedó a ustedes este plato que seguro va a ser su favorito.